¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más de Para No Quedar. Yo soy Harumi y el día de hoy aprenderemos a hacer galletas. En esta ocasión les daremos un toque navideño. Los ingredientes que vamos a utilizar son una barra y media de mantequilla, dos tercios de taza de azúcar, dos tazas y media de harina, una cucharada de vainilla, un huevo, una pizca de sal y moldes de referencia de figuras navideñas. Bueno, vamos a hacerlas. Sobre la mesa, la cual tiene que estar muy limpia, al igual que en nuestras manos, vamos a colocar la harina y a esta le vamos a abrir una fuente. Dentro vamos a poner los ingredientes, que es la mantequilla, el azúcar, la vainilla, el huevo y la pizca de sal. Vamos a empezar a revolver lo que está adentro y lo vamos a ir mezclando poco a poco con lo que hay afuera. Tenemos que mezclar muy muy bien y poco a poco se irá haciendo una masa. Mi masa quedó muy seca, así que tuve que agregarle un poco de leche. La mezclé hasta que tomó más esa consistencia de masa. Después la hice bolita y la metí dentro de un recipiente del cual tape con plástico y lo metí al refrigerador por 5 minutos. Ya que pasaron esos 5 minutos, la saqué y puse harina sobre la mesa. Después puse otra vez la masa y con el rodillo, al cual también se le tiene que poner harina para que no se pegue la masa, fui extendiendo la masa poco a poco hasta que quedó extendida. Tiene que tener un grosor aproximado de 5 milímetros. Fui cortando con los moldes las galletas, a los cuales también les iba agregando un poco de harina para que no se pegaran. Las empecé a pasar a un plato. Y sobró masa, la cual volví a unir y la volví a extender. Volví a cortar y volví a poner las galletas en el otro plato. Después de cortar nuestras galletas, podemos ponerlas en un plato y encendemos el horno. Tiene que estar a 180 grados. Lo dejamos calentar un rato y en una charola de metal tenemos que poner ya sea mantequilla o papel encerado. Después de esto empezamos a colocar nuestras galletas. Tienen que quedar espacios y no tienen que estar muy juntas. Puse las galletas dentro del horno y dejé que se cocieran. En lo que se cocen las galletas vamos a hacer esta pasta que nos servirá para decorar las galletas y los materiales que vamos a necesitar son tres claras de huevo sin yema, una tapita de esencia de vainilla, cuatro tazas de azúcar glass, colorantes y mangas pasteleras o bolsitas de plástico. Bueno, vamos a hacerla. Dentro de un recipiente pondremos las claras de huevo, agregamos la esencia de vainilla y el azúcar glass. Lo mezclamos con la batidora y tiene que estar aún más espeso que esta pasta. Saqué las galletas y las más gruesas tardaron aproximadamente entre 30 a 40 minutos sin estar listas y las otras unos 20 a 25 minutos. Tienen que estar doradas de los lados y así es como sabremos que ya se cocieron. La pasta la dividí en cuatro partes. A tres les puse color y una la dejé en blanco. Con la pasta comencé a decorar las galletas. Y finalmente así es como quedaron. No supe decorarlas bien pero sabían muy bien. Esto fue todo en el video de hoy. Haber hecho este video fue un gran reto para mí y también un gran logro porque a mí nunca me salen los platillos y en esta ocasión las galletas quedaron muy bien de sabor. Espero que les haya gustado y les ayude. No olviden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!